Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, para este avance capítulo 75 en el desafío 20 años, se llevará a cabo el gran desafío de sentencia y bienestar. Los equipos Beta y Omega lucharán por el bienestar de la casa y no terminar durmiendo en el piso. Cada prueba en el desafío es a muerte, ya que es todo o nada. Hay mucha tensión en los equipos, ya que ningún participante quiere salir sentenciado y todos quieren llegar a las semifinales. Ya están sentenciados Joyfer y Dixon por parte del equipo Beta. Comentan en spoiler por redes sociales que el próximo sentenciado será Hércules. Si esta información es verdadera, esto quiere decir que este desafío de sentencia y bienestar lo gana el equipo Omega nuevamente. De hecho, rumores indican que los eliminados de este ciclo serán Hércules y Dixon. ¿Quién crees que gane este desafío de sentencia y bienestar? ¿Omega nuevamente o Beta? Déjame saber tus comentarios. ¡Hércules! Gracias. Gracias por ver el video.